enfermedad ajena a nuestro medio. Según los expertos, este mal es común y se produce con los típicos resfriados que se afrontan en la época invernal. Sin embargo, la cepa actual, que se conoce como 2019 en ECOF y que se originó a finales del 2019 en China, es diferente, por su rápido contagio y porque aún no hay un tratamiento médico. Los virus son capaces de infectar reptiles, aves, mamíferos y personas. En un momento determinado de circulación de estos virus cambian su estructura y se vuelven altamente patógenos, es decir, cambian su condición de ser productores de un resfriado común a causar una enfermedad grave y mortal. Se cree que la nueva cepa surgió en un mercado especializado en la venta de carne de animales exóticos, ubicado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, y que desde entonces se exparció a otras ciudades chinas e incluso otros puntos del mundo, debido al traslado en avión de personas infectadas. Se supone todavía, no hay una comprobación cierta que podrían ser reptiles, que podrían ser murciélagos, que podrían ser aves. Todavía esto está en investigación. Se conoce que en la cultura china se comen y se preparan platillos prácticamente de todos los animales silvestres, de todos los animales de granja. Algunos reservorios de animales no presentan ninguna sintomatología, pero unas personas son capaces de producir enfermedad. Hasta el momento hay 4.600 casos confirmados y un total de 106 muertos según el balance oficial de este martes en China. Muchas de estas enfermedades, por ejemplo, el VIH Sida, el Ébola, el Zika, el Chikungunya, eran virus que circulaban en focos naturales. Esto significa que se circulaban entre reservorios y entre vectores silvestres. Otros ejemplos de eso son la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis, circulan en foco natural. Uno de los principales problemas de esta enfermedad es el rápido contagio, así como la maduración del virus que podría tardar hasta 14 días en presentar síntomas. Los científicos revelaron que cada persona infectada puede transmitir el virus a entre 1.4 y 2.5 personas. Los virus se transmiten más porque en la época fría, el frío altera la fisiología de defensa del sistema respiratorio. En 2002, en China, hubo un virus similar, que se conoció como el síndrome respiratorio agudo grave, conocido como SARS, por sus siglas en inglés, y que fue causado también por un coronavirus que ocasionó 774 muertes y 8.908 personas infectadas. Actualmente no hay un tratamiento médico, así como tampoco hay una vacuna. Sin embargo, se investiga a varios medicamentos, entre ellos el Lopinavir y el Ritonavir contra la epidemia del SARS, incluso contra el VIH para aplicar a las personas enfermas con este mal. El tipo de incubación puede durar entre un día y 10 días y durante ese periodo la persona puede ser contagiosa. Por eso es que este coronavirus y los virus respiratorios en general son muy difíciles de contener porque pueden ser transmitidos incluso cuando la persona es asintomática. Pero entre los principales síntomas están disnea, es decir, dificultad para respirar, fatiga, secreción nasal, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y fiebre. ¿Pero cómo prevenirla? Lo importante es lavarse las manos frecuentemente, usar alcohol y gel para manos, cubrirse la boca al toser y al estornudar, utilizar mascarillas, desinfectar las superficies que toca con frecuencia, acude al médico si tiene síntomas de enfermedad respiratoria y evita el contacto con personas que tengan problemas con enfermedades respiratorias. Lo principal es evitar la automedicación y si presenta algún síntoma acuda de inmediato a donde un especialista médico. Al ser un virus, lo principal es la higiene para así prevenir un contagio. Marielena Vaca, Medios Públicos.